a tono personal te quiero consultarlo primero porque fuiste protagonista marcaste un lindo gol se nota ese crecimiento semana a semana en tu carrera lo sentís así sí sí la verdad que siento lo que decís vos y es lo que yo me propuse y nos proponemos todo todo el equipo y creciendo en lo grupal y obviamente en lo individual así que estoy trabajando con la ayuda del cuerpo técnico de mis compañeros para para ir creciendo y mejorando y demostrando lo que uno puede dar adentro la cancha ramiro como andas buen mediodía bueno obviamente tener titularidad en el primer partido está claro que sanguinetti te está dando chances y las está aprovechando en el torneo pasado pasó te pregunto la jugada del gol que obviamente tuviste muy buen partido además pronaste con el como si en algún momento te cruzó lo que había pasado en el clásico porque fue una jugada similar arrancaste de una posición parecida y a veces uno aprende de algunas situaciones no digo la situación cuando pasó dios se te viene una cosa hacia la cabeza o la definición es lo que sale en el momento en el momento en el momento no se me vino la jugada se me vino el momento que estaba presenciando ahí el mano a mano con con el arquero de banfield y traté de definir en el lugar que yo veía indicado y bueno por suerte puede definir de la misma manera que lo quise hacer en el clásico que bueno en el clásico como como todo vieron no 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 me no fui victorioso en esa en esa jugada pero bueno en esta por suerte se me dio y muy muy contento por eso no digo si sentís importante goleador en este en este proceso digo donde obviamente se está buscando delantero que lleguen al gol y en tu caso pasa no 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 yo trato de aportarle al grupo de que de donde me toque esta 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 este partido en este torneo me tocó titular traté de dar lo mejor y bueno trataré de ir mejorando buscando mis mejores rendimientos en cada partido ya como te digo ya fuese titular o en el banco o si no me toca estar en en los concentrados siempre trato de dar lo mejor como cada compañero lo hace que creo que está demostrado en el torneo pasado del torneo que que pudimos hacer todos todos juntos rama buen día te saluda ramiro expósitos de lt3 de equipo 3 te quería preguntar primero vos antes en torneo pasado jugabas más atrás del nueve como una especie de nueve falso se te notaba como no te sentías muy muy cómodo en esa posición ahora está más cómodo jugando al costado del nueve jugando una especie de extremo de volante y después bueno que que pudieron analizar de de san lorenzo de esta semana corta no obviamente uno tiene característica ofensiva trata de siempre tener un puesto ofensivo obviamente y en inferiores cuando siempre por el medio de enganche o volante interno ofensivo ahora me está tocando cae delantero por afuera y bueno siempre uno trata de de tener la característica que el técnico de turno le pide por suerte se me está me está dando estas oportunidades las trataré de aprovechar en el puesto que sea siempre siempre dije que trato de ser un jugador práctico donde el técnico me vea que le saco le saque provecho y le ayude al equipo trataré de brindarme al máximo para ayudar el equipo como te estoy diciendo y con el tema de san lorenzo sí sí obviamente estamos trabajando con junto al cuerpo técnico y a mis compañeros y haciendo los entrenamientos como como hacemos todo en todo el torneo pensando en el equipo que nos toque bueno trataremos de hacer un partido duro de ser protagonista como como nos proponemos en cada partido y sacar el partido adelante obviamente junto a nuestra hinchada que la vamos a tener a favor bien Ramiro cómo te va te saluda Julián Zapata de Radio Cadena Bocino hola buenas tardes cómo te sentís de lo anímico para afrontar lo que viene con Newells y qué te pides a Mileti cada vez que jugás en el equipo en los partidos bueno la verdad en lo personal me estoy sintiendo muy muy cómodo tratando de brindarme al máximo como dije anteriormente con lo que me pida el técnico con lo que mis compañeros me necesiten y con lo que yo pueda con lo que yo pueda ayudar ¿y cómo era la otra pregunta? perdón ¿qué te pide Javier Zaninetti cada vez que jugás en el equipo en los partidos? bueno tratar de ser contundente en la hora de la fase ofensiva ser vertical tratar de llegar al área rematar y bueno y como todo delantero soltarme hacer lo que uno puede y sabe hacer entonces nada que esté tranquilo en esa hora de los momentos de juego y bueno y junto a mis compañeros también obviamente brindándome la confianza y todo Rama vinculado a lo que te preguntaba el colega te quería consultar bueno ya lo dijimos ya lo dijo Mimbo Zaninetti este miedo a equivocarse que hay que sacarse ¿no? y que impulsa a cada uno de sus jugadores creo que en tu caso es uno de los factores que fueron ocurriendo pero al margen de eso lo que te quiero preguntar es que cosas notas que te van saliendo o que van ocurriendo que antes tal vez no salían bien que acciones puntuales intentas que antes no no creo que me estoy me estoy soltando un poco mal la hora de la fase ofensiva siempre como te digo siempre he jugado suelto tranquilo dándole dinámica al equipo haciendo jugar al equipo bueno esta vez me toca hacerlo por la parte de afuera del ataque también lo he hecho y bueno creo que me estoy sintiendo cada vez más cómodo más suelto como te dije tratando de brindarme y de hacer las cosas al máximo como decís vos tratar de sacar el miedo a equivocarse y bueno y saber que son momentos de juego que uno tiene que pasar Rama y en esto de que todo el tiempo Zagnetti los va cambiando viste los rotas a veces van a rotar por izquierda otras por derecha ¿en qué te sentís vos más cómodo? ¿en qué punta? digo por el dribleo viste que vos tirás muchas diagonales también desde ese punto de vista ¿cuáles te van quedando mejor? desde inferior he jugado siempre por el lado izquierdo pierna cambiada lo que me sienta más cómodo a mí pero como te digo trato de ser un jugador práctico he jugado en la mayoría de los puestos con los técnicos de inferior y hasta en reserva y bueno en este caso el técnico de turno de Javier Zagnetti donde me necesite él sea por derecha, izquierda, en el medio o centro delantero trataré de hacer lo que el equipo necesita Rama, ¿cómo te va? muy buenos días te saludo a Danilo Álvarez para Pressing Deportivo el placer de saludarte hola Danilo, ¿cómo va? todo bien te quería plantear dos cuestiones preguntarte dos cuestiones básicamente la primera siguiendo con la línea de los colegas preguntarte por tu momento personal personalmente ¿cómo ves la evolución? en el Ramiro Sordo al comienzo de estar con la primera de Newell's y ahora que lo decís vos te lo vas mencionando te sentís más cómodo querés ser un jugador más práctico ¿cómo ves la evolución de Ramiro Sordo en este presente de Newell's? y la segunda bueno, el jueves se vuelve el coloso ¿cómo te sentís anímicamente en lo emocional de volver a estar con la gente que la gente va apoyando diría muchísimo ahora y que está con muchas ganas de volver a ver a Newell's que hizo una gran campaña el semestre pasado? bueno, como dije antes me estoy sintiendo más cómodo más suelto en la hora de la fase ofensiva tratando de ser vertical de llegar al área y bueno como te dije tratar de de aportar al equipo lo que uno sabe hacer que hizo siempre en inferiores reserva y bueno y ahora me toca ya estar en primera y con la vuelta del coloso sí, obviamente con mucha ansia con muchas ganas de que llegue jueves a las 8 de la noche y poder entrar al estadio que como decimos la gente va a estar alentando como siempre lo hizo y como siempre lo va a hacer porque siempre nos hicieron notar lo he notado desde que estoy en la prisión viviendo ahí desde los 13 años y nunca nunca ha cambiado y creo que nunca va a cambiar ese aliento así que con muchas ganas de entrar al coloso y poder sacar adelante el partido que nos toca a esta fecha Acá Santiago Machado de Sangre Rubinegra Quería consultarte si paralelamente al entrenamiento que se hace en el club tanto futbolístico como físico si tuviste alguna ayuda psicológica o si vas a un psicólogo deportivo y después si en este semestre que se viene una seguilla de partidos muy fuerte si te sentís con confianza para meterte dentro del equipo titular para afianzarte como titular lo que queda ¿no? Bueno con respecto a la primera pregunta yo de que estoy en el club siempre traté siempre el club me ha brindado una ayuda en ese sentido con psicólogos deportivos en Nube siempre tuve esa ayuda ahora en estos momentos que subí a primera con Cudelca he conocido varios psicólogos que han trabajado acá en el club que ya no están y uno para uno es una ayuda muy grande que se ha notado en mi caso creo y bueno nada sí como decís es una ayuda muy grande pero sobre todo la ayuda de uno es la confianza que le brinda del equipo y el técnico que está de turno con esa confianza que a uno le pueden dar se sacan los resultados que uno quiere así que creo que son ambas cosas lo que a uno lo ha ayudado ¿qué aporta Sanguinetti? ¿qué les ha aportado Sanguinetti? porque digo con un equipo muy similar más allá que llegaron algunos refuerzos el cambio fue muy notable se los ve mucho mejor desde lo físico pero digo ¿qué es lo que aporta Sanguinetti? por ejemplo para que en el caso tuyo hayas tenido también un cambio radical importante te hayas asentado se te nota más seguro digo ¿qué es lo que tiene este cuerpo técnico que lo hace distinto? como te vengo hablando desde el principio de la nota creo que la confianza nos brindó al equipo y la confianza que el equipo nos brinda a cada uno de los jugadores que le toca entrar en los 12 titulares y los que le toca ser suplente y entrar y los que le toca ser suplente y no entrar creo que la confianza el respeto y el apoyo de todo el grupo es un fuerte que teníamos para sacar los partidos adelante como lo hicimos y como lo queremos hacer en los partidos que vienen Ramiro ¿cómo estás? Coco Paradiso de Sentimiento Deportivo Hola Coco buenas tardes buenas tardes bueno te quiero preguntar si crees que este tiene que ser tu torneo para ya poder pegar el salto y quizás aprovechar esta oportunidad que estás teniendo con Sanguinetti de ser titular de sumar minutos y de ir ganando confianza como venías mencionando sí la verdad que me siento con mucha confianza en este principio de torneo pero uno asienta los pies en la tierra y sabe que es un torneo largo que tenemos un grupo muy competitivo que cualquiera de los jugadores puede dar el máximo dentro de la cancha y siempre que yo tenga la oportunidad me voy a brindar el máximo como dije voy a tratar de sacarle el mayor de los provechos para demostrar y para ayudar al equipo a sacar una victoria para que nos toque